En el rincón azul de Santa Silvina, Antonio Guedara acusó la balanza 69 kilogramos, 6, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3. Tranquilito, no me vas a ver llano. ¡Ja, ja, ja! Para todos, hoy organizado por el Club Alian, con el acompañamiento de la Unión Nacional Subeste, la decisión del gobernador de nuevo equipo de traer el boxeo de la ventana, boxeadores al centro del río. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Segundos, afuera, primero. ¡Vamos, compa! ¡Vamos, compa! ¡Vamos! 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 Bien Otra, otra ¡Ole! ¡Vale, vaquillo! Simpilidad del segundo round Agradecemos La colaboración de la policía de Chaco Y el hospital de Villanquilá Y al equipo de Comedado pedazos Comedado pedazos Con transmisión De los mismos momentos Hoy tenemos la posibilidad De robocío en forma gratuita En Villanquilá En el marco del programa Para bancar las elecciones ¡Venga, Alicia! ¡Venga, Alicia! ¡Segundos afuera! ¡Venga, Alicia! ¡Venga, Alicia! ¡Venga, Alicia! ¡Venga, Alicia! ¡Venga, Alicia! ¡Vamos, Bachi! ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! ¡Dale, Bachi! ¡Vegale, Basilio! ¡Dale! ¡Viva! ¡Fregalo! ¡Vamos al aire, Bachi! ¡Vamos al aire, Bachi! ¡Bien, gancho! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, Basilio! 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 ¡Apúralos! 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 ¡Fuerte el aplauso para Mayana de Sintina! ¡Fuerte el aplauso para Mendoza de Missangleta! ¡Espetacular primer final de noche! ¡Esperamos el fallo del jurado! ¡Apúralos! ¡Fuerte el poncho que va a pesar! ¡Apúralos! ¡Vamos! Fallo del jurado, el fallo dividido, ¡Empate! Fuerte de abrazo para los gobernadores de la primera confedera de la noche, Antonio Maiana de Santa Silvina, Basilio Mendoza de Villanueva, ¡Gracias por ver el video!